Oye, Juniel Dice Quiero solamente verte y es que en verdad Me duele no tenerte y es que es prioridad Dime lo que pasa, solamente quiero abrazarte Es que me siento solo en la casa Yo quisiera verte toda la mañana Decirte que quiero despertar junto a tu cama Es que de verdad te anhelo Y es que quiero solamente un futuro deportiva Solamente quiero darte todas mis alegrías a darte Solamente yo quiero enamorarte No quiero ser aparte porque solamente quiero diferente Contigo yo me siento diferente No soy un demente, digo Por eso solamente a ti escribo mis canciones Y por eso te la dedico Y es que de verdad tú quieres solamente una persona buena Yo seré el hombre que tú esperas Tanto espera, así que no te envenen en la mente Yo quiero ser diferente y por eso estoy presente Dime lo que tú estás ocurriendo tan bastante Por eso solamente no quiero ser de antes Quiero darte todo tu para amarte Solo quiero a ti expresarte Mi sentimiento amarte Solamente si quieres abrazarte Es que de verdad que tú enamoras Y es que es aparte Solamente quiero decirte todo eso Y muchas más cosas Por eso estoy proceso Y es que en verdad quiero hasta tus besos Dime cómo quiero enamorarte Dame un poco de eso ¿Ah? Yo me hago Yo me hago Yo me hago Y yo me hago Yo me hago Y yo me hago Y yo me hago